Hola y en este vídeo te muestro cómo desconectar los auriculares Sennheiser Fx True Wireless de la aplicación Sennheiser. Lo primero que tienes que hacer es obviamente, bueno, entrar en esta aplicación y aquí ir a 5 dispositivos, más arriba y izquierda pulsamos aquí y aquí os aparecen vuestros auriculares y más arriba por el medio, a la derecha tenemos tres puntitos, pulsamos y aquí más abajo pulsamos ignorar el dispositivo y así vamos a borrar el dispositivo de nuestra aplicación. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.